sábado 28 de mayo del tiempo de pascua invocar a dios padre muy buenas querido amigo querida amiga bendecido fin de semana en este sábado las lecturas y de manera especial el evangelio nos invita y nos llama a reflexionar sobre la forma en que nos dirigimos a dios padre por eso a continuación y previo a las lecturas de este día te invito a hacerte las siguientes preguntas cuando invocas o haces oración al padre lo haces con plena confianza te gustaría hacer oración con la misma confianza con que jesús se dirigía a su padre que te impide establecer una relación de amor y confianza con dios padre escuchemos las lecturas de este día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oremos señor dios cuyo hijo al subir a los cielos se dignó prometer a sus apóstoles el espíritu santo concédenos que así como ellos recibieron los dones para proclamar de muchas formas tus enseñanzas así también nos otorgues a nosotros los dones espirituales por cristo nuestro señor amén primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 18 de los versículos 23 al 28 en aquellos días después de haber estado en antioquía algún tiempo emprendió pablo otro viaje y recorrió galacia y frigia confirmando la fe a los discípulos un judío natural de alejandría llamado apolo hombre elocuente y muy versado en las escrituras había ido a éfeso aquel hombre estaba instruido en la doctrina del señor y siendo de ferviente espíritu disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a jesús aunque no conocía más que el bautismo de juan apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga cuando loyeron priscila y aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del señor como él deseaba pasar a grecia los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien cuando llegó contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes pues refutaba vigorosamente en público a los judíos demostrando por medio de las escrituras que jesús era el mesías palabra de dios te alabamos señor del salmo 46 respondemos dios es el rey del universo aleluya aplaudan pueblos todos aclamen al señor llenos de gozo porque él es el altísimo es terrible y de toda la tierra rey supremo todos dios es el rey del universo aleluya porque dios es el rey del universo cantemos el mejor de nuestros cantos reina dios sobre todas las naciones desde su trono santo todos dios es el rey del universo aleluya los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de dios dios de abram porque de dios son los grandes de la tierra por encima de todo dios está todos dios es el rey del universo aleluya aclamación antes del evangelio yo salí del padre y vine al mundo ahora dejo el mundo y vuelvo al padre dice el señor lectura del santo evangelio según san juan capítulo 16 de los versículos 23 al 28 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos yo les aseguro cuanto pidan al padre en mi nombre se lo concederá hasta ahora no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán para que su alegría sea completa les he dicho estas cosas en parábolas pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas sino que les hablaré del padre abiertamente en aquel día pedirán en mi nombre pero no les digo que pediré por ustedes al padre pues el padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que salí del padre yo salí del padre y vine al mundo ahora dejo el mundo y vuelvo al padre palabra del señor gloria a ti señor jesús meditación en torno al evangelio querido hermano querida hermana en este día el evangelio nos invita a estrechar una íntima relación con dios padre y la invitación viene justamente de los labios de jesús de hecho el proyecto de jesús no es diverso al del padre por el contrario jesús señala que él sólo realiza y hace lo que el padre quiere por eso jesús invita a los discípulos y a la comunidad de creyentes para que oren y pidan con plena confianza al padre pero atención él nos recuerda que cuando pidamos hemos de hacerlo por medio de su nombre por jesús pues él es quien establece y mantiene una comunicación con el padre muy estrecha en este espíritu y en la fe de jesús hemos de dirigirnos al padre en todo tiempo y circunstancia aprovechemos estos días de pascua para afianzar nuestra relación con el padre a través de jesús justamente la pascua es un tiempo de gozo y de preparación y afianzamiento de nuestra fe para lo largo de nuestros días soy el padre rafa recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega no 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 no